Música Ay, qué chiquitín, tín, tín Era el ratón, tón, tón Encontró Martín, tín, tín Debajo el botón, tón, tón Era juguetón, tón, tón Era el señor Martín, tín, tín Que escondió un ratón, tón, tón En un maletín, tín, tín En un maletín, tín, tín Y ve el ratón, tón, tón Que escondió Martín, tín, tín Debajo el botón, tón, tón Música Debajo el botón, tón, tón Que encontró Martín, tín, tín Había un ratón, tón, tón Ay, qué chiquitín, tín, tín Ay, qué chiquitín, tín, tín Era el ratón, tón, tón Que encontró Martín, tín, tín Debajo el botón, tón, tón Música 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 Gracias.